Imagina que tuvieras un amigo que en algunos años se haga papa. Esto fue lo que le pasó al padre Fabián Báez, quien visitó a Francisco como uno más, pero no pasó desapercibido. Cuando el papa lo vio entre la multitud, le hizo llamar y lo invitó, nada más y nada menos, que al papa móvil. No, no, no pensé nada. Yo subí a la máquina al papa móvil y decía, ¿qué estoy haciendo aquí, madre mía? Y el papa se reía y me decía, vení, sentate, sentate. Y él le saludaba a la gente y bendecía a los niños y yo estaba muy, muy conmocionado. Hoy también se vieron actores de circo entretener al papa en el Vaticano, luego de consentir a un alegre cabrito también esta semana. Romper el protocolo es la nueva regla en la Santa Sede.